Báilemos en el parque, recemos en el amor Saquemos los encajes que la fiesta se acabó Tu voz me dice algo, se lleva la razón Santiago no da asco, no, ya me importa el corazón Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Nuevo el lente de ser Obreros, vacos, brazos, chiquillas del montón Mórmoles, profe, Santiago, David está en corazón Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Nuevo el lente de ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser Tiro el cielo de mi ciudad, tiro y vuelvo a ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!